Vamos a darle el paso desde Cotopaxi, Ecuador DJ Virus con la animación del señor Supremo Bajarale un poquito el micrófono por favor Listo, ahora sonamos 3, 2, 1 Virus Sí, ok, chéverísimo Estamos ya por acá de retorno En los estudios de Latina Radio El único DJ Virus y el Supremo Iniciamos maestro Cotopaxi, Boita Cama DJ Virus DJ Virus Señor Virus de Joker Inyectando lo mejor Sabe hacer lo que sabe hacer cada 20 semanas Espectacular Y ahora estamos en Latina Radio Para meterte candela a tu cuerpo y a tu cerebro Se viene buena música El embale suena A través de Latina Radio 90.1 FM Saludito para Juliana De parte de su abuelito Manolo Que le ama mucho Acá en Huaytacama Chévera gente de Huaytacama A la gente de Lazo que nos sintoniza ya Esta mañana estamos en la Doble I Producciones El Virus y el Supremo al aire A los amigos que nos observan mediante esta transmisión Dale un like mi pana Dale un me gusta Dale un me encanta Dale lo que tú quieras Pero saludos a toda la gente que se conecta De a poquito vamos sumando Más y más oyentes Más videntes y más oyentes mi estimado Supremo Para Diego Buenos días Diego Gracias a la sintonía A Mauricio Simba Que ya compartió A todas las personas que compartan también Vamos a darle premio Les parece Tenemos discos para regalar de pronto Supremo y Virus Para regalar a nuestros amigos que nos observan Para DJ Fari Desde Quito Buenos días DJ Fari Excelente fin de semana desde Cayambe Para Giovanni Les estoy viendo en vivo Gracias Lorelita Seguimos señores DJ Virus Y el Supremo A los malas que nos siguen sintonizando Latina Radio Queremos hacer la cordial invitación Para el día de mañana vamos a estar sonando en la biblioteca Poder Ahí si vamos a regalar todos los discos compactos Y el día de hoy también queremos compartir Grandes éxitos junto al Virus D.O.K. Party People Y yo con mi agüita de viejas hermano Toda la semana Mi agüita de viejas Queremos saludar en esta mañana A uno de los grandes amigos del arte, de la música A la gente de la J.E. Producciones Al señor Meca Trot D.I. Salvitos también es parte de D.I. Con mucho amor Ahí estamos Pilas voy a meterle en ballet Ahora Like Zimbalin, Dimbalin Salude Virus Ahí en la cámara Virus DJ Hombre de pocas palabras Hombre de pocas sonrisas también Sondría mijo Se va a ser viejo Buena mesa mis pilas Hoy Los chamaquitos de recuerdos En la biblioteca Poder 2 En parte de Chamo Barrio Pilas mis buenos amigos Tu punto de encuentro La biblioteca 1 La biblioteca 2 A dos vinte semanas El embale Te trae a tu cuerpo Y a tus sentidos auditivos D.I. Analisis finaliza Así iniciamos el embale del ritmo Lento, 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 violento Por primera vez un virus que no le hace daño a nada Solamente te pone caliente Te pone ready Virus DJ Bueno hermano Gracias a los amigos que siguen dando like Ponle un me gusta Un me encanta Un me sorprende Pon lo que tu quieras Pero acolítanos Acolítanos a seguir sumando Más y más Amigos Conectados a esta transmisión Y si puedes compártela Ok Ayúdame Mi pana Mi brother Desde Ampato para Danny DJ Buenos días Danny Gracias Buenos días mi pana Más de un saludito En Santa Rosa de Ambato Para Loco Wallace Y para el pequeño Y la pequeña Viviana Estamos enbalados con el D.I. Virus Apurí Ponte algo de Ítalos Gracias vamos a poner algo de Ítalos Junto al D.I. Gracias Poderoso Saludos de Sancedo Para Paula Caixa de Nelson Gracias Sancedo Para Ricky De la Super Libre En Guaitacama Gracias chicos Desde Quito Saludos a Mauro Joven Chicaiza Buenos días mi hermano Saludos para mi pana Anthony Que dice mi estimado Señor Anthony DJ Caos De la Onda Vacile Vacila Vacila Para que te digan Vacilón Saludito para Polo Saludito para Polo Estoy Daniel Edwin Oscar Chino Ripins Y toda la gente Los 13 Corazones De los Bulembale En Androgana Buenos días Atentamente Yo Ya estamos Sintonizando Radio Latina Día de Virus Saludos Don Mauricio Para DJ Puma De Fernando Kinga Tuña Ya se viene Más adelante Puma Está preparándose Nada más Señor DJ Virus Dándole Análisis finalizado Virus a tu vida A tu mañana Pero un buen virus Bien Saluditos En el Conrose Padre 1 Pilas hoy en la poder Mi grande amigo Los 13 Corazones Allá nos vamos Gente de Belisario Maygua San Vicente Que la amo mucho Y ahora En el Mbalesuena Para Berito Machai En negrete De parte de Paydon Buenos días Mauro A los trabajadores Wilmer Bonke Wilson Y el maestro mayor Segundo en Antigrata Gracias mi pana Gracias para mi año Lisandro Taife Que lo quiero de su ñaña Muy bien Buenos días Tele Con la mano Un saludito Para toda esa agachada De John Scorre Y para L Excelente Un saludito Para Más linda En Piracotón Para la mujer Más linda Debe ser hermano ¿Ah? Como es Jessica Maribel Tu aquí sacó mucho amor De ahí Poderoso Saludos para los baby rapper De Villano Buena música Gracias chicos Estamos recién empezando Por favor Sigue dando un like Apóyanos Dale un like Comparte esa transmisión Porque hoy es viernes Y tu mujer lo sabe Y la tuya también Y la mía también Todas las antojas Dice que tal virus Un saludito Con mucho amor Para Jimena De Cajota Flowers Atentamente Efraín Excelente Excelente Saludito para los cachorros Del conigio San José De Guayna Cama Del curso décimo C Excelente Mis buenos amigos Y en sintonía El empale Para Mind Party Desde Salcedo Buena programación Para Tigre De su amiga Steffi Y la plantación Anly Chévere Supremo Metal and Power De parte de Luis Vicente Gerente Nos dice Supremo Saluden ahí Luis Vicente Gerente JM A mis buenos amigos Saludos Ingresos Amigos Para la JM Pro del Ecuador DJ Mega Junior Grandes amigos La gente de Quinto Nos sintoniza al aire Radio Latina 90.1 Así es Saludos Desde Tizaleo Dennis Gracias La sintonía Tizaleo Saludito Para la familia Comina Guaña En Radio Cruz Don Mauri Gracias chicos Saludamos nuevamente Para Antonio Guayasamín Otra vez Quiere que le salude Otra vez Muy bien Buenos días Saludito para Wilmer Que está de cumpleaños Y que le pase bien En su mejor día Que Dios le bendiga Atentamente Señorita Su amor Excelente Ya estamos actuados Radio Latina 90.1 Para mi hijo Jordan En techo propio Y para la people En techo propio Eso es en ambato Gracias amigos En ambato Esto está De locos Para Monserrat Joaquiza Con amor De su padre Diego Peñalosa Dale un like Mijo Síguele dando un like Ayúdanos con un like Muchas gracias Muchas gracias a los que Están observando Vean Me enoja Me encanta Me gusta Me divierte Lo que sea Pero dale mijo Dale Apóyanos en esta transmisión Viernes Fin de semana Saludito para mi pana En Picharo La gente de Sonido Audio Center Excelente Mis buenos amigos de Picharo De esta manera Queremos saludar también Para uno de los grandes amigos Para el señor Mega Junior D.O.K. Animación de la gerencia máxima Excelente En sintonía Nos escucha Mi estimado Supremo Tengo ya 47 mensajes En el número De la estación Así que Vamos a saludar rapidito Vean mano Vean A ver ahí A ver vamos bajando A ver A ver A ver hermano Los mensajes Que siguen llegando Vamos a dar lectura rapidito Dele mi estimado Supremo Dele Queremos saludar para Dice Super tu mezclas Virus Saludito para Texas Para el amor de mi vida Paulina Que mañana salgo dando de alta Del hospital Chévere Saludos inmensos Que Dios me bendiga Que no te olvides Mañana Y hoy La biblioteca Poder Saludito para productos Lacteos Santa Yvon Mullen Valley Los duros de la noche Para Saúl Queremos saludar también Para Lacteos Mairita en sintonía A la gerencia máxima Con Jorjito Casa Ahí estamos El embales Saludamos para la gente De Tolima Mi pana Energy Music Buenos días El señor Energy Music Asomarás Hoy en la poder 2 Mi estimado Energy Ahí está la moderito Power Póngase pilas Excelente Excelente Dice Saludos a mi Hing A mis hijos Neiser Schneider Tuakiza Y para Maribel Que les amo mucho A full latina Gracias Gente que nos sintoniza Latina Hola Soy ahorita muy especial Para el amor de mi vida Christian Isaac Que se recupere pronto Excelente Excelente Mijo Manda un saludito En la libertad de Guaitacama Para la mujer que tanto amo Para Berito Almachi De parte de Ángel Peralta Algo de clásico Ya se viene Tenemos salida también Para la familia Almachi Para la señora Martita Los angelitos Para sus queridos niños Con mucho cariño El empale suena D.I.R.U.S A los amigos Panas de Piyixigi Del Gualo Desde Salcedo Para Maiper DJ A full volumen Gracias Maiper Para Charlie San J.D. Toca Para los chamitos La onda De parte de la cachorrita Señorita Lady Alex DJ Venom Que dice mi pana Venom Buenos días Desde aquí La base de datos de virus Ha sido actuada Y a la tripulación A full parlante Mauricio Gracias mi pana Dale un like Dale un like Mijo Dale un like Ayúdanos Ahí dale un like Para seguir con la transmisión Buenos días A los panas volqueteros En la mina de Mulaló Santiago Walter de Bayron Anthony Cuchí Con las volquetas Mi pana Pita pita Mijo Dale ahí Con Latina 90.1 Gracias a la biblioteca Poder La biblioteca Poder 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 Para mi pequeño Y Agüita En Cachagua De parte de su padre Saúlito También para el popular Pan de leche Así que pila chicos Hoy y el día de mañana La biblioteca Poder 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 Dice que dan un saludito de San Vato Para Gabi Chicaiza De Joel Su mejor amigo que la quiere mucho Oye Excelente Dice el saludito para el poderoso Don Mauri Tamaí de parte de la J.E. Producciones El DJ Megatron Y su manager Saludamos a la señora Edith La durísima La que cobra el sueldo La que cobra los contratos La que cobra a todo Pobre Megatron Solo le da un dólar para el pasaje Eso también si es que le da Saludos, saludos a los panas En la piedra colorada De Ricky Guano Luisa Gracias chicos Acá está DJ Virus Junto al Supremo En vivo Latina La que domina 90.1 Saúlito para el amor de mi vida Que es Jonathan De parte de su esposita Que la ama mucho A Bullen Party Gracias Acá está el Supremo Saúlito para Silvia Moreta Y Nambato Sector Celente De parte de Jaime Con mucho cariño Excelente A la gente que nos sintoniza El empale Latina 90.1 Allí iniciamos El empale Delito Violento En esta mañana Espectacular Que más brother Un saludito Para el amor de mi vida Como dice Rocha De parte de David Que la ama mucho Que la quiere mucho Así nos activamos El empale Lento Violento Del virus Saludamos con la jefa La durísima La licenciada Carmelita Buenos días Por acá Ok Ok listo Encantado Encantado Vamos a la pausa Comercial Y retornamos Buenos días Osavito En San Agustín Para Yomaira Digasi Dígale que la amo mucho De parte de José Isa Retornamos El empale D.I. Virus Y el supremo Muy bien Mis amigas Y mis amigos Vamos a retornar Rapidito De la pausa publicitaria No te radio Desconectes Esto es El empale Más música Más mixes